¿Cómo hacer un beauty casting? Primero, da tu perfil izquierdo, te regresas, das tu perfil derecho, te vuelves a regresar, haces contacto con los ojos y la cámara, coqueteas un poco, te volteas, mueves tu cabello para que ellos puedan ver el largo, te volteas con tu mejor sonrisa, te quedas coqueteando con la cámara y haciendo algunas poses y listo.